Música Duerme, duerme, mi mojito Tu mamá está en el campo, no dirá Te me traje todo, me separa Te me traje grita, grita para mí Te me traje creer el cerdo para mí Te me traje muchas cosas para mí Si vengo los errores y en el diablo blanco Quizás me cogí la patita, choc, choc, choc Choc, 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 choc Choc, 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 choc Yo subí cuatro videos Yo subí cuatro videos Tu mamá está en el campo, no dirá Trabajando 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 duramente Trabajando Trabajando y no le pagan Trabajando Trabajando y no le pagan Trabajando y va cociendo Trabajando 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 ¡Bravo!